Seguimos con Ayn Rand, capitalismo, el ideal desconocido, teoría e historia. Uno, ¿qué es el capitalismo? Ayn Rand. Es un extracto del newsletter El Objetivista, de noviembre-diciembre de 1965. La desintegración de la filosofía en el siglo XIX y su colapso en el siglo XX han llevado a un proceso similar, aunque mucho más lento y menos obvio, en el desarrollo de la filosofía actual. Hoy, el desarrollo frenético en el campo de la tecnología tiene una calidad que recuerda los días previos al colapso económico de 1929. Cabalgando sobre impulsos del pasado, sobre los restos de una epistemología aristotélica no reconocida, se trata de una expansión agitada, febril, ignorante del hecho de que su fundamento teórico ha sido largamente superado en el campo de la teoría científica. Incapaces de integrar o interpretar sus datos, los científicos incitan al resurgimiento de un misticismo primitivo. En las ciencias sociales, sin embargo, el derrumbe es cosa del pasado, la depresión se ha establecido y el colapso de la ciencia es casi total. La prueba más evidente puede hallarse en ciencias comparativamente jóvenes como la psicología y la economía política. En la psicología, uno puede observar el intento por estudiar el comportamiento humano sin atender al hecho de que el hombre es un ser consciente. En la economía política, uno puede observar el intento por estudiar y desarrollar sistemas sociales sin hacer referencia al hombre. La filosofía es la que define y establece los criterios epistemológicos para guiar el conocimiento humano en general y las ciencias específicas en particular. La economía política empezó a destacarse en el siglo XIX, en la era de la desintegración post-kantiana de la filosofía, y nadie se alzó para comprobar sus premisas o desafiar su base. Implícitamente, sin cuestionar nada y por abandono, la economía política aceptó como axiomas las tesis fundamentales del colectivismo. Los economistas políticos, incluyendo a los defensores del capitalismo, han definido su ciencia como el estudio de la administración y dirección, organización, manipulación de los recursos de una comunidad o una nación. No se ha definido la naturaleza de esos recursos. Su propiedad comunitaria se da por supuesta, y la meta de la economía política fue asumida como el estudio de la manera de utilizar esos recursos para el bienestar general. El hecho de que el principal recurso involucrado es el hombre en sí mismo, que es una entidad de una naturaleza específica con capacidades y requisitos específicos, recibe una atención apenas superficial, si es que recibe alguna. El hombre fue considerado simplemente como uno de los factores de la producción, junto con la tierra, los bosques o las minas, como uno de los factores menos significativos, ya que se dedicaron más estudios a la influencia y calidad de estos últimos que al rol o calidad del hombre. La economía política era, efectivamente, una ciencia que arrancaba a medio camino, observaba que los hombres producían y comerciaban, dio por sentado que siempre lo habían hecho y que siempre lo harían, aceptó esto como dado, sin requerir ninguna mayor consideración, y se concentró en el problema de cómo idear la mejor forma para que la comunidad dispusiera del esfuerzo humano. Había muchas razones para que esta visión tribal del hombre. La moral del altruismo era una. El creciente predominio del estatismo político entre los intelectuales del siglo XIX fue otra. Psicológicamente, el principal motivo fue la dicotomía cuerpo-alma que permeaba la cultura europea. La producción material era considerada una tarea humillante, de un orden inferior, no relacionada con las preocupaciones del intelecto del hombre, una tarea asignada a los esclavos o los siervos desde el comienzo de la historia explorada. La institución de la servidumbre que había perdurado de una forma u otra hasta bien entrado el siglo XIX fue abolida políticamente sólo por el advenimiento del capitalismo, políticamente, pero no intelectualmente. El concepto del hombre como individuo libre, independiente, era profundamente insólito para la cultura europea. Era una cultura tribal hasta sus raíces. En el pensamiento europeo, la tribu era la entidad, la unidad, y el hombre era sólo una de sus células prescindibles. Esto se aplicó por igual a los gobernantes y a los siervos. Se creyó que los gobernantes mantenían sus privilegios sólo en virtud de los servicios que aportaban a la tribu. Los servicios se estimaban como un mandato noble, en particular las fuerzas armadas o la defensa militar. Pero un noble era una pieza prescindible de la tribu tanto como un siervo. Su vida y propiedad le pertenecían al rey. Debe recordarse que la institución de la propiedad privada, en su significado absoluto, legal del término, aparece a partir de la existencia del capitalismo. En las épocas precapitalistas, la propiedad privada existió de facto, pero no de jure, o sea, por costumbre y tolerancia, no por derecho o por ley. Por la ley y por principios, toda propiedad pertenecía a la cabeza de la tribu, el rey, y se conservaba sólo por su permiso, el cual podía decaer en cualquier momento a su antojo. El rey podía, y de hecho lo hizo, expropiar las haciendas de nobles desafiantes en el curso de la historia de Europa. La filosofía americana de los derechos del hombre nunca fue valorizada cabalmente por los intelectuales europeos. La idea predominante de la emancipación en Europa consistió en cambiar el concepto del hombre como esclavo de un estado absolutista encarnado por un rey al concepto del hombre como esclavo del estado absoluto encarnado por el pueblo, es decir, pasando de ser esclavo de un jefe tribal a ser esclavo de la tribu. Una visión no tribal de la existencia no podía penetrar mentes que consideraban como un hecho distintivo de la nobleza el privilegio de regir sobre los productores, esencialmente a través de la fuerza física. Así, los pensadores de Europa no advirtieron que durante el siglo XIX el galeón impulsado por esclavos había sido reemplazado por los buques a vapor y los herreros del pueblo por los altos hornos y siguieron pensando en términos tales como increíbles contradicciones en términos el salario esclavo o el egoísmo antisocial de los industriales que se quedan con gran parte de lo que les correspondía a la sociedad sin dar nada a cambio sobre el axioma no cuestionado de que la riqueza es un producto anónimo social y tribal. Esa noción no ha sido rebatida hasta el presente dicho axioma representa el supuesto implícito y la base de la economía política contemporánea. Como ejemplo de esta visión y sus consecuencias me referiré al artículo sobre capitalismo en la enciclopedia británica. El artículo no da la definición del sujeto sino que sostiene lo siguiente Capitalismo término usado para referirse al sistema económico que ha sido dominante en el mundo occidental desde la desintegración del feudalismo. Lo fundamental para cualquier sistema llamado capitalista son las relaciones entre los dueños privados de los medios no personales de producción la tierra, las minas, las plantas industriales, etc. colectivamente conocidos como el capital las cursivas son de la autora y los trabajadores libres pero sin capital que venden sus servicios laborales a los empleadores. Las negociaciones salariales resultantes determinan la proporción en la cual el producto total de la sociedad será compartido entre la clase obrera y la clase de los empresarios capitalistas. Cito del discurso de Galt en La rebelión de Atlas un pasaje donde describe los principios del colectivismo abro comillas un industrial es nada no existe tal persona una fábrica es un recurso natural como un árbol, una piedra o un lodazal. El éxito del capitalismo está explicado por la enciclopedia británica como sigue el uso productivo del excedente social fue la virtud especial que le permitió al capitalismo superar a todos los sistemas económicos previos en lugar de construir pirámides y catedrales los que estaban al mando del excedente social eligieron invertir en barcos, depósitos, materias primas productos terminados y otras formas materiales de riqueza el excedente social fue así convertido en una creciente capacidad productiva. Esto hace referencia a una época en que la población de Europa subsistía en medio de tal pobreza que la mortalidad infantil se acercaba al 50% cuando las hambrunas periódicas exterminaban a la población excedente que las economías precapitalistas eran incapaces de alimentar sin embargo, sin hacer distinción entre la riqueza expropiada mediante impuestos y la producida industrialmente la enciclopedia británica afirma que todo era riqueza excedente que los primeros capitalistas dispusieron y eligieron invertir y que esa inversión fue la causa de la prosperidad estupenda de la época que siguió. ¿Qué es un excedente social? El artículo no da definición o explicación un excedente presupone la existencia de una norma si la subsistencia en un nivel de hambruna crónica está por encima de la supuesta norma ¿Cuál es esa norma? El artículo no lo dice No existe, por supuesto, tal cosa como un excedente social toda riqueza es producida por alguien y le pertenece a alguien y la virtud especial que le permitió al capitalismo dejar atrás todos los sistemas económicos previos citando el artículo fue la libertad un concepto elocuentemente ausente del relato de la enciclopedia británica que llevó no a la expropiación sino a la creación de riqueza Tendré más para decir luego acerca de ese artículo desgraciado desgraciado en muchos sentidos donde el menor de sus dichos no es la erudición En este punto lo cité solo como un ejemplo sucinto de la premisa tribal que subyace hoy en la economía política Esa premisa es compartida por los enemigos y los campeones del capitalismo por igual provee a los primeros de cierta consistencia interna y desarma a los últimos por medio de una sutil pero de bastante aura de hipocresía moral como lo demuestran sus intentos por justificar el capitalismo sobre los planteos del bienestar general o del servicio al consumidor o la mejor asignación de recursos ¿Los recursos de quién? Si se pretende comprender el capitalismo es esa premisa tribal la que hay que revisar y desafiar La humanidad no es una entidad un organismo o un arrecife La entidad involucrada en la producción y el comercio es el hombre Es con el estudio del hombre no el agregado impreciso conocido como la comunidad donde tiene que comenzar cualquier ciencia humana Esta cuestión muestra una de las diferencias epistemológicas entre las humanidades y las ciencias físicas una de las causas del bien ganado complejo de inferioridad de las primeras con relación a las últimas Una ciencia física no se permitiría a sí misma no aún, al menos ignorar o pasar por encima de la naturaleza de su sujeto Tal intento significaría una ciencia de la astronomía que contempla el cielo pero se rehúsa a estudiar de manera individual las estrellas, los planetas y los satélites o una ciencia médica que estudia la enfermedad sin ningún conocimiento o ningún criterio de salud y toma como su tema de estudio básico un hospital común todo nunca enfocando la atención individual en los pacientes Se puede aprender mucho de la sociedad estudiando al hombre pero este proceso no puede hacerse a la inversa no se puede aprender nada acerca del hombre estudiando a la sociedad estudiando las interrelaciones de entidades que no se han identificado ni definido pero esa es la metodología adoptada por la mayoría de los economistas políticos su actitud en efecto equivale al postulado implícito no enunciado el hombre es eso que ajusta las ecuaciones económicas dado que obviamente eso no sucede esto lleva al hecho curioso de que a pesar de la naturaleza práctica de su ciencia los economistas políticos son extrañamente incapaces de relacionar sus abstracciones con lo concreto de la existencia real conduce también a un tipo desconcertante de doble moral o de doble perspectiva en su forma de ver a los hombres y a los acontecimientos si observan a un zapatero no encuentran difícil concluir que este trabaja para ganarse la vida pero como economistas políticos a partir de la premisa tribal declaran que su propósito y deber es el de proveer a la sociedad de zapatos si observan a un mendigo en una esquina de la calle lo identifican como un holgazán en economía política este se convierte en un consumidor soberano si oyen la doctrina comunista que dice que toda propiedad debería pertenecer al estado la rechazan enfáticamente y sienten con sinceridad que se opondrán al comunismo hasta la muerte pero en economía política hablan del deber del gobierno de llevar a cabo una redistribución justa de la riqueza y hablan de los empresarios como los mejores los más eficientes garantes de los recursos naturales de la nación esto es lo que hará una premisa básica y una negligencia filosófica y esto es lo que la premisa tribal ha hecho para rechazar esa premisa y comenzar por el principio al enfocarse en la economía política y en la evolución de los diversos sistemas sociales uno debe empezar por identificar la naturaleza del hombre es decir aquellas características esenciales que lo distinguen de todas las demás especies vivientes la característica esencial del hombre es su facultad racional la mente del hombre es su medio básico de supervivencia su único medio para obtener conocimiento abro comillas el hombre no puede sobrevivir como los animales por la guía de mera percepción no puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin un proceso de pensamiento necesita que un proceso de pensamiento descubra cómo plantar y cultivar sus alimentos o cómo hacer armas para cazar sus percepciones lo podrían llevar una caverna si hubiera una disponible pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento ninguna percepción ni instinto alguno le dirá cómo encender un fuego cómo tejer un abrigo cómo construir herramientas cómo hacer una rueda cómo hacer un avión cómo realizar una apendicectomía cómo producir una bombilla de luz o un tubo electrónico un ciclotrón o una caja de fósforo sin embargo su vida depende de tal conocimiento y sólo un acto volitivo de su conciencia un proceso de pensamiento se lo puede brindar continuamos en el siguiente episodio con capitalismo el ideal desconocido de Ayn Rand